No, ¿cómo que te cansaste? Ten, échale más, ándale, vente. Las mías están pequeñitas. Mírate. Hola. Yo voy ganando, yo voy ganando. Yo voy ganando. Yo voy ganando. porque estos son minis mira, son minis y yo te voy a llamar oh oh, ella cola estoy sacando estoy sacando dame, ayúdame a ver ayúdame